No puedo, coño, cubre bocas. No estás tan vivo, ya no más espero que se conecten. ¿Me dices, hijo? No más espero que se conecten. Ok. Ya. Ya. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicos. Bienvenidos sean a esta transmisión que ya ven que ya teníamos mucho que no transmitíamos. Y pues vamos a empezar ahora sí que de nuevo, ya ven que por esto del COVID no podíamos, que seguimos igual con el COVID, traemos cubre bocas, pero si no, no puedo hablarles. Este, aquí tengo a unas personas que me invitaron, que son mis fans. Él se llama? Michael Viveros. Y de Guadalupe. Ellos son los que me invitaron a esta transmisión, donde en esta casa se sienten, este, espíritus, en unos cuartos tiran las cosas. Espero que puedan tomar capturas de lo que vean, por favor. Y bienvenidos sean, este, no los voy a poder saludar, pero desde aquí a todos, a todos los que se vayan conectando, les mando un caluroso abrazo y afecto. Muchísimas gracias y sean bienvenidos. Y pues vamos a empezar a ver qué se nos manifiesta, qué se escucha, qué se oye. Espero me escuchen, si me escuchan. O me escuchan muy lejos o muy cerca. O me escuchan bien. No se ven. Si me escuchan bien. No se ven. No se ven los comentarios. Y hasta perritos tenemos aquí. No se ven. Si, si me escuchan. No se ven los comentarios. No, este, dejen mi bocina por allí, no sean malitos, me la traje. Les voy a hablar con el micrófono, chicos, para que me puedan oír. Gracias. A ver, ¿me escuchan, chicos? No veo los comentarios. Adiós. ¿No ves los comentarios? No se ven los comentarios. Qué decente, sí. Muchísimas gracias, muchachos, que me desean suerte. Y pues vamos a empezar. ¿Y a dónde nos vamos a meter a acuerdo? A la estudio. En donde esté, dígame, por favor. Estudio. ¿Aquí? Sí. Pues vamos a empezar, chicos. Vamos a ver qué es lo que hay aquí, qué se manifiesta. Con todo respeto, venimos a quien quiera, quien quiera manifestarse, que se haga presente este día. Ya les prendí unas veladoras. Y pues, este, ahora sí que, si ustedes quieren irse, hagan un ruido, muevan una cortina, algo que nos haga saber que están aquí con nosotros, para que pueda hacerles una oración, y se puedan ir, chicos, seres espirituales, donde quiera que estén, háganse presentes, este es el momento, muevan la cortina, si están aquí. Ahorita vamos a echar el springbok. Ahorita vamos a echar el springbok. Este. La verdad. Porque se está moviendo la cortina, si ven. ¿Ven, chica? Sí. Sí. Si pueden ver, chicos, se está moviendo esta cortina, no hay aire, aquí en esta, y no está abierto, este, las ventanas, y ya se están manifestando. Por favor, tomen sus capturas, chicos. Vamos a ver qué nos dicen en el springbok. Vamos a ver qué nos dicen en el springbok. Espero que no les vaya a dañar sus oídos, chicos. Vamos a ver qué nos dicen. Vamos a ver qué nos dicen. Vamos a ver qué nos dicen. por favor y 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 aquí nos cuentan chicos que había una hacienda era una hacienda antes muy muy antigua era una casa demasiado antiguo si ven mire vean cómo está obviamente ya la remodelaron aquí pero hay paredones y 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 te invito a que te manifiestes por medio de un golpe de un ruido o de las ventanas o el brillo tócame dime que estás aquí que estás presente la presencia y más sangre de nuestro señor jesucristo empezó lo representado en egipto libro los israelitas del brazo fuerte de dios al esc café Francesco En este día y en todo lo restante de nuestra vida por los cuatro puntos jardinales fuera con esta luz que hoy te dejo a que te vayas trasciende hacia la luz ya no molestes a esta gente y puede decirte porque si lo quiere Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo aquí vamos a hacer un un pequeño ritual para que se puedan ir chicos pasan la y traen los ayuses y traen los ayuses la preciosísima sangre de los sueños del Señor Jesucristo que solo representa en Egipto el brazo fuerte de Dios nos libre, nos guarde, nos defienda de todo cuanto no podamos librar ni guardar en este día, en esta hora y en todo lo restante de nuestra vida por los cuatro puntos cardinales fuera luz y progreso para tu camino espiritual luz y progreso para tu camino espiritual vete, no eres bienvenido, ni eres bienvenido, ni recibido aquí puedes irte, vete hacia la luz luz y progreso para tu camino espiritual como vieron si se siente caliente como que se siente muchísimo, muchísimo calor aquí yo sentí como cosquillitas en todo mi cuerpo sí sí, no, y está caliente si pudieran ver gente qué caliente está aquí pero parece horno vamos a ir a otro y como ya vieron el remolino, verdad lo que se hizo podemos ir a otro por favor miren aquí el perrito nos está cuidando otra vez estamos y y y y Aquí chicos es una clínica, vamos a hablar un poquito más querido porque hay pacientes. Aquí vamos a hacer, vamos a ver qué es, qué se me manifiesta, qué se escucha, qué se oye. Vamos por acá, vamos a ver, acá, si se escucha algo. Vamos a ver, acá, si se escucha algo. Mientras nos ponen esto chicos, les comento que aquí es donde nos dicen que se manifestó una sombra. Aquí se nos cuenta la persona, que era una persona altota, que se le manifestó aquí. Y pues aquí, de repente no, no puede venir. Y si no, si se escucha, miren cómo se oye el screen box de las interferencias que hay. Hola, voy a ver. te puedes manifestar te invito a que te vayas hacia la luz hola 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 como te llamas no quiero hacerte daño venimos a darte luz hola puedes hacer algún ruido vamos a cerrar otro portal vamos a cerrar otro portal si quieres mover las cortinas muévelas la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesús Cristo que son los representados en Egipto y todos los cristalistas nos va a soportar el dios los libres nos guarden nos defiendan de todo cuanto no puedan guardar y guardar en este día me saben en todo lo distante de nuestra vida por los cuatro puntos cardinales fuera luz y progreso para tu camino estricto luz y progreso para tu camino estricto luz y progreso para tu camino estricto ahora vamos hacia allá aquí se siente muy muy poquito calor chicos como la recámara de allá ojalá puedan ver algo ojalá puedan ver algo estamos viendo mucho movimiento en cortinas que es lo que nos ha estado sucediendo ahorita que es lo que nos ha estado sucediendo ahorita ok bueno allá afuera si allá hay muchos este es el momento que te puedes manifestar con un ruido con un golpe no venimos a hacerte daño simplemente a que te vayas a todas esas entidades aquí vamos a hacer este lado el otro el otro el otro es el otro vamos a cerrar los portales vamos a cerrar los portales en este día de estar hoy en todo el restante de nuestra vida Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo vete hacia la luz vete hacia la luz vete, es el momento que te vayas y te invito a que te vayas vete no tienes nada que hacer aquí ¿a dónde vamos? vamos a cerrar los portales ok hola chiquita ahora vamos hacia la cocina donde nos comentan chicos que hay más manifestación me ando cayendo quítate te vas a tirar ellos van son los cuidadores chicos me atras me atras de mi Pues aquí llegamos a la cocina muchachos Aquí quiero decirles que la muchachada que vive aquí Nos comenta que he tenido sueños Que le dicen sus abuelitos En esta parte de aquí Le dicen que escarben porque hay tesoros El día que vine a hacer el recorrido Se presentaron los abuelitos a través del Springbox Y le decían que aquí Que aquí había algo Entonces pues vamos a ver Porque aquí nos dicen que hay mucha actividad De hecho están aventándonos como piedritas Y pues vamos a ver Aquí traigo el sensor Por si Por si caminan O si nos quieren decir algo Vamos a poner el Springbox A ver que nos dicen ¿Me la puedes poner un poco más? ¿Me la puedes poner un poco más? De hecho yo siento que el jardín de la señora Hola, buenas noches También Hola, buenas noches ¿Alguien que quiere hablar? Hola ¿Alguien que quiera manifestarse? Hola, buenas noches ¿Alguien que quiera manifestarse? Hola, buenas noches ¿Quieres algún? ¿Quieres que te mande hacia la luz? ¿Alguna oración? ¿Quiere decirnos tu nombre? ¿Cómo te llamas? Hola Hola Voy a dar para aquí Hola Hola, buenas noches Hola 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 ¿Puedes hacer un ruido o un golpe? Hola 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 Hola. ¿Puedes mover algo? ¿Puedes decir tu nombre? Vamos a hacer un ritual aquí, chicos, porque la casa es muy, muy, muy grande. ¿Puedes llevar el aceite, por favor? ¿Puedes llevar el aceite? 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 Gracias. Estos son los que les llamaban camino real, ¿verdad?, antes. ¿Me pueden prender, por favor? Toda la luz. ¿De acuerdo? ¿Vean? ¿No puede prender? ¿Vean? en este día en esta hora y en todo lo restante de nuestra vida con los cuatro puntos cardinales fuera por los cuatro puntos cardinales fuera si se fijan yo hice una flecha y si se fijan aquí hay como un así como está como un demonio en la sombra de allá para acá están las manos los pies y sin cabeza ya se fijaron los que están aquí y los que están allá ojalá y lo puedan ver es un hombrezote es un hombrezote con más pies ya y varias caras que se están poniendo ahí un montón de caras a ver si pueden ver chicos bastantes manifestaciones, transmaciones caras y el cuerpo de un hombre grande ya de antaño lo único que gracias a Dios verdad lo único que hizo fue estar nada más con las manifestaciones de de las cortinas gracias a Dios no nos dañaron estuvo tranquilo en lo que cabe espero que hayan tomado las capturas chicos y espero que les haya gustado y ojalá que alguien por ahí tenga alguna casa que nos pueda invitar saludos a todos a todos los que nos han visto no puedo este como si yo estoy de este lado no tengo la cámara de aquel lado para poderlos saludar pero todos a todos los que me vieron ojalá hayan tomado alguna captura estaba pesado el ambiente en una de las recámaras pero de ahí en fuera gracias a Dios todo bien y nos vemos la próxima yo soy la evidente Patti García yo sé que por allá en Puebla saludos a Tecamachalco donde está mi amiga Marisela Juárez y espero en próximas transmisiones y ojalá nos manden sus capturas y me da muchísimo gusto estar otra vez con ustedes Dios me los bendiga hoy y siempre hasta la próxima chicos